Hay mucho caos con todo lo que está pasando y quieren hacer un depósito directo y que van a hacer un portal. Eso fue lo que él dijo. No que yo lo dije. Eso fue lo que dijo el secretario del Tesoro, Steven Manuchin. Vamos a hablar sobre todo lo que está pasando. Hay demasiada información y también hubo muchas confusiones porque tanta información. Hay que verificar y analizar cada cosa individualmente y es mucho. Vamos a hablar sobre el IRS, el portal, los non-feelers, las confusiones que han habido, el dinero de los mil dólares, el unemployment, quizás en este video o quizás en otro. Pero miren, hay personas que me dicen, Ray, pero por qué tú solamente hablas de ese tema? No, yo solamente no hablo de este tema. Yo hablo de muchos temas más diferentes, pero este es un tema que es de interés para muchas personas, especialmente las personas dentro de los Estados Unidos. Y fuera de los Estados Unidos, que muchas personas tienen familiares aquí que mandan muchas remesas. Lo he mencionado al principio cuando empezó todo esto. Cuánto dinero mandaron las personas dentro de los Estados Unidos a sus familiares en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Hablo de este tema porque las personas no están aquí viviendo de gratis. Ustedes saben que ustedes tienen que pagar la renta, la luz, la comida, el cable, el Internet, todos los celulares, todo el seguro del carro, el payment del carro. Son muchos payments que las personas tienen aquí. Entonces las personas quieren saber qué va a pasar con su dinero, con su bienestar y el bienestar de su familia, porque es una situación que no se ve a diario. Nunca, nunca habíamos vivido esta situación y las personas quieren saber qué va a pasar. Vamos a empezar. Qué está pasando ahora? Miren, el IRS divide a las personas en muchas partes. Vamos a empezar con que las personas normales, común y corriente que llenan sus taxes 2018, 2019, que tienen un trabajo y que al momento de llenar sus taxes ponen su cuenta de banco para que le llegue direct deposit. No tienen ningún problema. Ya el dinero le está llegando a muchas personas. Yo lo he publicado en Instagram, muchas fotos que me han mandado, muchas personas que me han dicho que le llegó su dinero y ya lo estoy viendo en los reportes que el dinero le está llegando a muchos. A mí no me ha llegado, pero a muchos le ha llegado a muchos de mis amigos no le ha llegado a otras personas que conozco. Si les ha llegado tranquilo, paciencia, eso llegará. Esas son para las personas normales. Ahora, hay gente que son normales, que hacen sus taxis 2018, 2019, que le va a llegar su dinero. Pero el único problema que ellos tienen es que no tienen su cuenta de banco al día con el IRS. Por qué? Porque estas personas normalmente reciben el dinero a través de cheque. El IRS te da la opción. Puedes recibir un cheque como puedes recibir depósito directo a tu cuenta de banco. Honestamente, las personas que deciden, que prefieren tener un cheque, eso yo no lo entiendo. Porque yo desde las primeras veces que me dijeron, bueno, tú puedes poner tu cuenta de banco. Pues perfecto. No tienes que esperar un cheque. Directamente un día te llega el depósito de lo que te devuelven de los impuestos. Eso es muy fácil hacerlo así, pero no todo el mundo lo ha hecho así. Por eso que estamos hablando aquí para arreglar la confusión que ha habido con esa situación para hablar claro. El IRS divide a personas que están casados y llenan sus taxes juntos. Ellos me preguntan mucho cómo vamos a recibir el cheque. Si usted está casado y llena sus taxes juntos con su pareja, entonces usted recibirá un cheque o un depósito a su cuenta de banco más el adicional de los 500 dólares extra por los hijos. Entonces, se recibirá uno si usted está casado y llena sus taxes junto con su pareja. Si usted está casado y hace los taxes separados, entonces como es separado, separadamente usted ha puesto dos cuentas de banco diferente. Entonces se le darán dos depósitos. La persona que es que reclama a los niños, que pone a los niños como dependen. Entonces a esa persona le llegará el dinero por los niños. Esas son muchas de las dudas que tienen las personas. Dependerá si tú recibes un depósito directo o un cheque para saber qué va a pasar con el portal y cuándo te llegará el dinero. Sobre la confusión que ha habido, se trata sobre el portal para poner tu cuenta de banco. ¿Estás ready o no estás ready o para quién estás ready? Como el IRS divide a cada persona por diferentes categorías, esto es lo que ha pasado. El IRS tiene un renglón de personas que son los non-fillers. Los non-fillers no llenan taxes por diferentes razones. Muchos de ellos porque hacen menos de $12,200 dólares al año. Eso es muy poquito en un solo en un año. Y si están casados, $24,400 por pareja. Eso se considera muy poquito, pero una pareja casada. Muchas de esas personas se califican para ser non-fillers, que no llenan los taxes normalmente. También personas que son los veteranos en discapacidad con disability, personas normales con disability y personas que tienen SSI. El SSI es el Supplemental Security Income, que no tienen que pagar taxes porque califican para ser los non-fillers y por diferentes razones. Cuando el IRS puso la información de los non-fillers en la página, muchas personas pensaron que eso era para todo el mundo, para que pudieran actualizar su cuenta de banco todo el mundo. Pero no es así. Y yo mal comuniqué esa información en Instagram porque yo tengo muchas personas que me siguen que son non-fillers, que ellos lo hicieron, a ellos le aprobó y ellos están felices. Mira, yo lo hice, yo soy non-fillers y eso. Pero ¿qué pasa? Los non-fillers no aplican para todo el mundo. Quizás no aplica para ti, porque tú no eres un non-fillers. Lo único que tú quieres hacer es actualizar tu cuenta de banco para que el IRS te haga el depósito. Entonces tú no calificas como un non-fillers. ¿Qué está haciendo el IRS para la gran mayoría de personas que reciben un cheque, que lo único que quieren es actualizar su cuenta de banco y recibir su cheque de los $1,200 dólares? ¿Qué está haciendo el IRS? Prometiendo el portal. El portal ahora mismo no está disponible para la mayoría de personas en el IRS, en la página. Lo único que está disponible es para los non-fillers. Los non-fillers pueden meterse, hacer la aplicación y actualizar su cuenta de banco perfecto. Pero tú ganas más dinero. Tú tienes un trabajo normal. Lo único que tú quieres es tu cuenta de banco para recibir el depósito directo. Entonces el IRS no ha hecho eso. Y yo lo dije en un video anterior. ¿Saben lo que yo dije en un video anterior? Para las personas que ven el video mío saben. Yo dije, yo creo que el IRS va a dejar a las personas que no tienen su cuenta de banco al día con el IRS para último. Porque los que sí están al día son muchos millones de personas. Y son muchos de los processing que tienen que hacer de cuenta de banco para hacerte ese depósito. Creo que están haciendo todo eso para todo el mundo. Y están dejando a las personas que tienen que actualizarlo de último. Entonces cuando yo veo la información de personas que me siguen que son non-fillers que lo pudieron llenar y lo pudieron hacer. Yo dije, wow. Entonces el IRS lo está haciendo más rápido. Entonces el IRS se puso para eso. Perfecto. Excelente. Y sobre la publicación que yo hice en Instagram sobre los non-fillers, yo considero que yo no me comuniqué correctamente, que no fue la forma adecuada porque muchas personas no entendió. Y lo considero un error de mi parte, ya que muchas personas se confundieron porque de mi parte yo no di a entender la diferencia entre los non-fillers y el público en general. Y por eso estamos aquí explicando para que en cualquier momento que se cometa un error de comunicación, lo podemos aclarar y decir la información correctamente. Por eso digo que hay demasiada información y cada cosa hay que analizarla individualmente. Pero aquí estamos para decir, hey, hay mucha confusión. Ese non-fillers no es para todo el mundo. Ese non-fillers es para un grupito de personas. Tú simplemente quieres poner tu cuenta de banco. Entonces, ¿qué el IRS está haciendo? No lo ha hecho aún. Y lo dije en el video anterior cuando yo hablé personalmente, que no fue un post en Instagram. Cuando yo hablé aquí en YouTube dije, no lo han hecho. Y creo que van a esperar hasta el final para hacerlo. Pero ojalá que no. Tienes dos opciones que puedes hacer. Vamos a hablar sobre qué. Ok, dada la situación, ¿qué tú puedes hacer entonces? Bueno, tú puedes llenar tus taxes individualmente con TurboTax. Yo he llenado mis taxes con TurboTax anteriormente cuando tenía un trabajo fijo. Que trabajaba normal. Es muy fácil de hacer. Ahora no lo lleno con TurboTax los míos porque es un poquito más complicado. Tú puedes llenar tus taxes con TurboTax y en el proceso tú vas a actualizar tu cuenta de banco. Que se actualiza con el IRS y ya se quedó actualizada. El único catch es que tú tienes entonces que hacer tus taxes. Si tú no querías hacer tus taxes ahora, si tú quieres actualizar tu cuenta de banco con TurboTax, tienes que hacerlo. Tienes que hacer el proceso y se te quedará actualizada la cuenta de banco. Eso es para las personas que están desesperadas y lo quieren hacer rápido. ¿Qué yo recomiendo? Yo recomiendo que esperes a que se haga el portal si tú no estás muy desesperado. Tú haces lo que te convenga, lo que tú piensas. Pero yo creo que es mejor y sería quizás más rápido cuando el IRS haga el portal que tú puedas cambiar la cuenta de banco 100% como una persona normal, que lo hagas ahí y quizás el proceso se avance más rápido después. Si lo haces con TurboTax como yo, porque el IRS tiene mi información de mi cuenta de banco, porque yo hacía mis taxes con TurboTax. Entonces, o con quien sea que tú hagas tus taxes con H&R Block, pero TurboTax lo puedes hacer tú mismo. Yo te recomiendo que esperes a que se haga el portal. Si estás muy desesperado, hazlo con TurboTax. ¿Por qué se hizo el portal para los non-feelers y no para todo el mundo y lo hicieron todo al mismo tiempo? Pienso que es porque los non-feelers son personas que tienen disabilidad, que ganan muy poco dinero, que simplemente sobreviven, la mayoría de esas personas. Entonces, el gobierno quiere ayudar a esas personas, primero, que a las personas comunes y corrientes, que aunque están pasando trabajo ahora, todavía se pueden sustentar. Hay gente diciéndome a mí, Ray, mi persona que me hace los taxes, me dijo que a mí me va a llegar un cheque, pero mira, tú dijiste que es un depósito directo, que van a hacer, ¿qué le digo? ¿Qué tú le puedes decir a esa persona? Número uno, yo no estoy para convencer a nadie. Yo no tengo un negocio de convencer a nadie aquí. Esa persona hace lo que quiere hacer. Y no fue que yo dije lo que yo dije que yo me lo inventé. Lo que dijo Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, fue que bajo estas circunstancias no le quieren mandar un cheque a nadie porque muchas personas se han mudado, el cheque se puede perder, hay mucho caos con todo lo que está pasando y quieren hacer un depósito directo y que van a hacer un portal. Eso fue lo que él dijo. No que yo lo dije. Eso fue lo que dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Entonces, para las personas que me dicen a mí, Ray, convence a este porque ellos creen que le van a llegar un cheque. Yo no estoy para convencerlo. Yo simplemente estoy para darle información. Usted hace lo que usted crea que le conviene. Y en conclusión, si hubo una confusión entre los non-feelers y el público en general, que no es un non-feeler. A esas personas, el IRS todavía no ha hecho el portal para que actualicen su cuenta de banco, pero hay más opciones como la de TurboTax, que ya te lo dije. Si estás desesperado, lo quieres hacer rápido, haz TurboTax. Si te puedes esperar, espera que hagan el portal para que actualices tu cuenta de banco. Este video se extendió ya más largo de lo que yo quería. Por eso hablaré sobre el unemployment, lo que está pasando con el unemployment. Hay personas que lo están recibiendo, otras personas no lo están recibiendo. Lo dejaré en un video próximo. Y por último, de bono, muchas personas que les gusta el formato de cómo yo hago video, me dicen, muchas personas quieren que yo haga el video más largo. Otras personas dicen que el video es muy largo, que lo haga más corto. Yo tengo una respuesta para eso. Yo hago videos cortos. El que me sigue en Instagram sabe que yo hago videos cortos casi todos los días en Instagram, que son bien rápidos. Tres minutos. Tres minutos no paso con eso. Y muy rápido hay todo. Pero aquí yo doy más detalles, hablo sobre cosas personales y hablo sobre todos los detalles de la noticia que yo esté hablando. Así que si tú decides, si te gusta ver el formato de YouTube del Radio Estudios, aquí yo siempre estaré explicando todo a fondo. Y si te quieres quedar en Instagram solamente viendo noticias cortas, que son muy interesantes también, Bueno, esa es tu decisión. Yo te recomiendo que veas las dos, que vengas a YouTube y también estés en Instagram. Así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Dale like a este video. Suscríbete al Radio Estudios. ¿Qué te opinas sobre todo esto? ¿Te llegó tu cheque a ti de los 1,200 o no te llegó? Yo creo que si te llegó, tú no estarías viendo este video. Es real, porque ya no te interesa. Ya tú tienes tu dinero en el bolsillo. Que te hablan del unemployment ahora. En situaciones normales, yo soy una persona que no estoy de acuerdo con que las personas quieran coger ayuda por coger ayuda. Que no quieran, que quieran un employment por vago, por no trabajar. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Yo creo que las personas se deben de sustentar por ellos mismos. Y ya. Y trabajar duro para progresar. Porque si te dan un dinerito aquí, un dinerito aquí, tú te quedaste con tu dinerito para toda la vida y toda la vida serás pobre. Y yo no lo digo en condición de que sería rico ni nada de eso. Pero lo digo como una mentalidad. El que quiere que le den dos pesos, con dos pesos se va a quedar el resto de su vida. Pero si tú trabajas duro, el cielo es el límite. Pero, bajo esta situación especial, está bien que usted quiera su 1,200. Que quiera su unemployment. Que quiera sus 600 dólares extra que están dando. Quieralo todo porque usted lo necesita en estos momentos. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. Este es el Ray Estudios.